En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Aries, bienvenido. Pero Aries, si deseas tener una atención personal particular, por favor entra a arcanos.com. Muchas gracias. Hombre de Aries en el amor. Tus pacientes que van por distintas veredas en el amor y podría ser cierto, pero acá el problema es que no se entiende, que no se comprende, ¿no? Porque hay pasión y muy fuerte, pero esos son momentos pasajeros. El resto del tiempo viene la desavenencia, las discusiones. La mujer de Aries en el amor. Es una semana perfecta para la mujer de Aries en el amor. Va a encontrar todo lo que esperaba ella de la vida. Tuvieron una conversación muy larga y llegaron a conclusiones muy buenas también. O sea, que el amor está ahí latente, que se van a seguir amando y que van a ser una pareja muy feliz. Entonces, en lo laboral, Aries está prácticamente deseando abandonar un trabajo. Está muy ilusionado Aries con una propuesta que tiene del exterior. Entonces, piensa, evalúa. Ya la idea de que quieres abandonar el trabajo y que quieres cortar está muy clara. Lo que no está muy claro es qué va a pasar con este proyecto. Entonces, conversa bien, evalúa y procede. Gracias por acompañarme.